amigos amigas como estáis os doy la cordial bienvenida a este especial 12 del 12 hace exactamente un mes hice un programa especial del 11 del 11 donde participamos 11 personas maestros terapeutas y demás y dejé claro creo que ese portal del 11 del 11 era por decirlo así el preludio de este portal 12 del 12 el 11 venía a prepararnos para el 12 es como cuando los novios se van conociendo y después de que tienen un conocimiento pues completo de ellos viene pues la boda el 12 del 12 como vamos a ver es un portal muy importante te pido que no te vayas que estés hasta el final porque primero vamos a poder analizar entender el número 12 el portal 12 y después terminaremos todos juntos una meditación en la cual vamos a conectar con la energía del 12 bien el 12 es un número importante porque el 12 está en nuestra vida 12 horas tiene el reloj 12 meses tiene el calendario 12 eran los apóstoles de jesús pero esta energía del canal de este portal perdón la energía del portal 12 no ha empezado a manifestarse hoy no empezó el 21 del 12 del 12 que es cuando comenzó la famosa profecía de los mayas de la que todo el mundo decía que era el fin del mundo y no esa profecía no era más que la apertura de un portal que comenzó como digo en el año 2012 21 del 12 2012 y continuaría esa energía hasta el día de hoy y posiblemente más unos cuantos más años quizás hasta el año 26 posiblemente ese año 2012 comenzó una energía de cambio la profecía de los mayas hablaba del fin no del mundo sino del fin de una nueva de una vieja era para entrar en la nueva era con un nuevo pensamiento donde paulatinamente poco a poco la gente íbamos a ser más espirituales buscando más la verdad la luz el entendimiento abandonando más lo material y así ha sido y se ha comprobado que desde el 2012 hasta la actualidad más que nunca la gente busca vídeos en youtube como los míos que hablen de espiritualidad nunca se han vendido tantos cursos y libros relacionados con la espiritualidad hay muchos movimientos más que nunca he relacionado a los ángeles a todo lo espiritual pero como digo esto está todavía activo no ha terminado este portal lo cual quiere decir que esa búsqueda espiritual o ese despertar aún no ha terminado y seguirá unos cuantos años más como digo hay mucha diversidad opiniones hay expertos que dicen que esto acabará en 2026 otros hablan de más años sea como sea lo que sí está claro y es lo que quiero que puedas entender en este día especial de este portal 12 del 12 es que la energía del 12 viene a traer cambios de espiritualidad de conciencia de mentalidad el 12 nos invita digamos a cambiar en tres aspectos importantes porque todos los portales tienen energía de cambio pero este portal del 12 más porque acaba un ciclo el ciclo del año que acaba en este mes para empezar un nuevo ciclo en el mes de enero por lo tanto este ciclo nos invita a comenzar ahora y seguir en el año que comienza con tres actitudes cambia tus pensamientos porque si sigues pensando lo mismo como dijo Buda te seguirá ocurriendo lo mismo deja atrás tus miedos el miedo a lo material que venía antes del 2012 a tener dinero a tener casas a tener propiedades a tener 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 deja el miedo a tener cosas materiales dado que el miedo es del ego y el ego quiere cosas materiales y como estamos en un cambio espiritual los miedos no tienen lugar déjalos al lado dios te proveerá y por último esta energía también nos invita sobre todo a dejar las excusas las excusas de no hacer todo aquello que decías cada año siempre que empezaba que ha empezado un nuevo año has dicho este año que comienza voy a hacer tal cosa por fin voy a acabar mis estudios o voy a hacer aquel proyecto y no lo hacías esta energía del 12 te dice que para el 2023 deje las excusas y todo aquello que tenías aparcado pendiente ya lo haré ya miraré a ver si ahora es el momento de hacerlo bien si analizamos la numerológicamente el número 12 como es un portal de fin de un año pues habla de fin de cambios es decir termina algo para empezar algo nuevo es decir empieza esta la energía de este portal hoy empieza dándonos energía de cambio de progreso de nuevos comienzos de materialización de cosas que habíamos empezado quizá meses atrás es una energía que nos da de crecimiento de inspiración de independencia y sobre todo si somos muy positivos de alcanzar el éxito si sumamos el 12 1 más 2 un 1 y un 2 el 1 es un número maestro en numerología y indica este número la energía del 1 que vas a lograr tus objetivos claro que sí pero hay un pelo vas a lograr tus objetivos siempre y cuando pongas positividad en todo aquello que emprendas si emprendes algo probando a ver si ocurre o con miedo de bueno lo voy a hacer pero yo creo que esto no puede salir porque es muy difícil o es muy grande no la energía del 1 te va a dar éxito si pones fe y positividad en eso que vayas a hacer el 2 nos da una energía de flexibilidad asociación sacrificio nos incita a que podamos asociarnos con otros porque quizá eso que quieres hacer es tan grande que necesitas la ayuda de otros y la flexibilidad porque a veces nos volvemos muy rígidos con nuestras normas yo nunca haré esto, esto está mal igual tienes que ser un poco más flexible con esta nueva energía para alcanzar tus éxitos y el sacrificio desde el punto de vista positivo no religioso de pasar hambre o latigarse o cosas así el sacrificio de entender que a veces para llegar a una meta hay que estar igual menos con la familia o dormir menos horas o hacer algún sacrificio similar pero tiene un porqué el 12 esta energía de hoy del 12 nos trae sobre todo amor y luz alguien puede decir pero bueno muchos números y otros portales también nos han traído amor y luz quiero que entiendas y aquí quiero hacer el énfasis de que este portal del 2022 es un portal importante este portal viene, no nace hoy nació en el año 2012 21 del 12 del 12 cuando comenzó la profecía de los mayas de la apertura de conciencia y creo que en el 2020 hemos visto con la pandemia al estar encerrados al ver cómo muere la gente al ver crisis económicas al despedir por la pandemia mucha gente cerrar muchos negocios nos hemos planteado cosas que antes estando relajados no nos podíamos plantear por ello desde la pandemia sobre todo hay ya una apertura muy fuerte y este año 2022 con esta energía de hoy del 12 y con el comienzo del 2023 viene energía de amor y luz sin amor la humanidad no va a alcanzar nunca la paz sin amor las parejas van a seguir divorciándose sin amor va a seguir la guerra de Rusia contra Ucrania sin amor los que tienen mucho dinero no van a repartir con los que no tienen nada o tienen poco ni van a crear empresas para generar pues riqueza sin amor no tiene sentido nada por ello el 12 trae una energía de amor que es necesaria para cualquier cosa pero sobre todo Gaia, la Pachamama, la madre tierra necesita mucho amor porque hay demasiado odio demasiada contaminación demasiada avericia y egoísmo y nos trae luz también la energía del 12 cuando hablamos de luz hablamos de espiritualidad, de conciencia de conocimiento, de entendimiento porque ya dejamos atrás ese conocimiento de los libros, de las universidades el teórico, que está muy bien no digo que no pero ahora estamos en una nueva etapa en la que se requiere para el mejor y mayor beneficio de la humanidad un nuevo conocimiento que esté basado en la luz en el amor en ayudarnos los unos a los otros hoy 12 a las 12 del mediodía en cualquier país puede que ahora estés viéndome a otro horario no importa, a las 12 pm de tu país del mediodía se va a activar de manera exclusiva este año solo empiezan a activarse lo que se llaman los códigos sagrados de luz del alma son unos códigos que habían estado apagados con los que se habían regido pues generaciones miles de años atrás porque no siempre la gente ha sido egoísta no siempre la gente ha sido maléfica y asesina hubo un tiempo en el que había paz en la tierra lo que pasa que o se ha olvidado o los historiadores no han querido hablar de ello solo hablan o dan importancia a las guerras y las revelaciones que estamos recibiendo los medios y canalizadores que trabajamos con la nueva conciencia nos están diciendo en nuestros días que hoy 12 a las 12 del mediodía se activarán estos códigos de luz del alma que nos llevarán paulatinamente desde ahora en los próximos años como digo quizás hasta el 26 o un poquito más a todavía crecer más interiormente todavía entender más que todos somos uno y que no debemos perseguirnos sino apoyarnos y todavía el trabajar buscando más todo aquello que nos ayuda a crecer espiritualmente cursos, libros, maestros, lo que sea todo repito siempre para el mejor y mayor beneficio de todos bien y ahora nos queda hablar por último del 2023 ¿qué va a pasar en 2023? sabemos que la energía de hoy del 12 es una energía de amor una energía de cambio una energía de más conciencia que nunca etcétera como he explicado pero el 2003 si sumamos sus dígitos nos da el 7 y el 7 es el número de Dios es el número divino el 7 habla de los 7 días de la semana los 7 arcángeles las 7 congregaciones que aparecen en la Biblia en Apocalipsis los 7 arcángeles las 7 notas musicales Dios hizo el mundo dice la Biblia en 7 días el 7 es la carta en los arcanos mayores del tarot el 7 es la carta del carro por tanto el 7 nos está hablando como es el número divino y también el número del carro estos dos los explico ahora en el 2023 debido a la influencia del 7 de la divinidad Dios va a estar más en tu vida que nunca vas a buscar más a Dios que nunca todo lo relacionado con lo divino va a estar más presente en tu vida que nunca y cuando hablo de Dios nunca jamás hablo de religión porque repito lo he dicho miles de veces en mis libros cursos en mi canal que Dios no está en las religiones sino en tu vida como tú veas a Dios es algo personal íntimo tuyo como lo vean los demás también lo que no puede venir nadie una religión un pastor un cura a decirte como tú tienes que ver a Dios y como le tienes que adorar como nadie va a venir a decirte como tienes que amar o respetar o cuidar a tu esposo o a tu esposa el número 7 nos trae en el 2023 más cercanía hacia Dios y también vamos a trabajar más en este año con las cualidades de Dios vamos a ser más misericordiosos vamos a trabajar más con el perdón vamos a ser más pacientes vamos a ser más equilibrados vamos a buscar más el dar que el recibir y vamos a trabajar sobre todo con la energía principal que es Dios que es el amor y por otro lado la energía del carro la energía de porque también las cartas del tarot dan su influencia según el número del año quiero que lo sepas de hecho hay un curso que yo hice en el que explico cómo hacer rituales trabajando con la energía de las cartas del tarot la carta del carro para 2023 nos trae el éxito basado en el esfuerzo el carro es un líder el carro es una persona que llega a lo más alto pero no porque se lo regalen o le toque la lotería sino porque ha sido fiel a sí mismo porque ha trabajado con sus metas duro no importa si se ha quedado sin un caballo o el caballo se ha enfermado o si de las dos ruedas del carro una rueda se la ha roto él ha salido adelante por tanto el 2023 nos trae una energía de éxito basado en nuestro esfuerzo ojo es decir si piensas que en el 2023 te va a venir el éxito sin que hagas nada esta carta del carro te dice que no vas a conseguir nada vas a seguir como estás quieres triunfar en tu carrera en tu trabajo tener más dinero quieres triunfar quieres tener éxito pues la energía de la carta del carro para 2023 dice lo vas a tener pero si te pones unas metas si trabajas arduo en ese proyecto o en esas metas si no desfalleces si tienes fe y confianza en ti mismo si así lo haces y te llenas de positividad la energía del carro el 7 para 2023 será un año de éxito para todo aquel que se esfuerce para los vagos los que no quieren hacer nada quieren que les baje un rayo para los negativos que siempre están diciendo va este año va a ser igual que el anterior para los catastrofistas que están siempre que si el país va a caer en guerra que si los políticos nos van a llenar de corrupción nos van a llevar a crisis económicas para todos esos la influencia del 7 es como si no estuviera es decir para captar la influencia de la energía de un número de un portal uno tiene que poner de sí no es mágico ay hoy recibo la energía del 12 automáticamente no porque las energías son energías divinas y son respetuosas con el ser humano y respetan sobre todo el libre albedrío por tanto hoy captarás la energía del 12 del 12 solo si tú quieres y en la meditación que vamos a hacer ahora vamos a conectar con la energía del 12 del 12 y esa energía va a entrar en tu vida en esta meditación si tú quieres que entre es decir esa falacia esa ignorancia de algunos que solo porque sea el 12 el 12 piensan que ya les viene la energía o porque sea tal día ya les viene esa energía o porque se tatúen un número mágico ya les viene esa energía no hay que hacer acciones y por tanto para captar la energía del 12 del 12 una acción es la que yo te voy a proponer ahora que hagamos todos una meditación grupal pero ojo además tú puedes hacer otras acciones que sientas que debes de hacer en base a lo que te he dicho que trae esta energía puedes comenzar hoy 12 del 12 un curso un libro puedes comenzar a buscar tu maestro espiritual para que te ayude es decir puedes aprovechar empezar a comenzar algo hoy 12 porque es el día más idóneo donde hay esa energía más idónea de cambio lo puedes hacer un 13 lo puedes hacer un 14 un 15 lo puedes hacer el día 31 pero los portales a las 12 del 12 es cuando más energía maravillosa nos ofrece y deberíamos deberías utilizar dicho todo esto gracias por estar aquí y vamos a hacer esta meditación en grupo para captar la energía de este portal 12 del 12 vamos a hacer una meditación para conectar con la energía de este canal de este portal del 12 del 12 del 2022 te pido que te relajes que cierres los ojos que te pongas cómodo y que comiences comencemos todos con una respiración profunda cogiendo mucho aire por la nariz expulsándolo lentamente por la boca repite varias veces esta respiración ahora te pido que relajes tus pies tus piernas tus manos tus brazos tu columna tus hombros tu cuello tus ojos siente como tu cuerpo se ha vuelto muy muy pesado contaré hasta tres y entrarás en un estado profundo de relajación uno dos tres estás bien estás en paz visualiza como tu espíritu tu ser verdadero sale de tu cuerpo y se eleva a lo alto del universo allí visualiza como hay 12 túneles de luz cada uno de esos túneles tiene una energía concreta que vas a necesitar ahora y para el próximo año dado que tu alma tu divinidad tu ser interno sabe siempre lo que necesitas deja que él que tu divinidad te lleve a uno de esos 12 túneles visualiza como te absorbe de forma poderosa como si fuera un imán uno de esos túneles y entras por él visualiza cuánta luz hay en ese túnel y siente la gran energía que hay dentro de él ahora sales de ese túnel hay una gran puerta blanca visualiza como esa puerta se va abriendo y sales por ella allí a lo alto está yo soy el que soy Dios Padre la fuente el creador esperándote para abrazarte dígete a él y abrázale abraza al Padre abrázale ahora visualiza como el Padre te mira fijamente y pone sus manos en tu cabeza y te bendice siente siente como la energía del Padre del Creador sale de sus manos y entra en ti y siente como esa energía te renueva por completo como esa energía te llena de fe de paz de confianza y que esa energía que está entrando en ti comienza desde hoy a sanar aquello que tengas que sanar ahora visualiza como Dios saca de un cofre un colgante con el número 7 que es el número del 2023 ese colgante es de oro y brillantes y emite una luz especial visualiza como Dios te pone en tu cuello ese colgante con el número 7 que empieza a emitir esa energía de cambio en ti y escucha como Dios te dice desde ahora y durante un año este número 7 que me representa va a estar colgado en ti en tu interior y va a estar continuamente emitiendo la luz la energía que necesitas para entrar en la nueva era Dios te abraza te dice que te ama y lentamente te acompaña a la puerta blanca por donde has entrado estás lleno de paz de felicidad de energía nueva ahora entras de nuevo en ese túnel que te lleva de nuevo aquí a la realidad sales del túnel y tu espíritu entra de nuevo a tu cuerpo pero ahora que estás de nuevo en tu cuerpo sientes la energía del 7 que llevas colgado y la energía de la bendición que Dios te ha dado ya todo no va a ser lo mismo todo va a comenzar desde hoy a cambiar hecho está amén contaré hasta 7 y volverás a la realidad y abrirás tus ojos 1 2 3 4 5 6 7 abre los ojos y vuelve a tu realidad te doy las gracias por haber participado en este evento especial del 12 del 12 y en esta meditación la cual de seguro nos llenará de energía de confianza de paz de amor de fuerza para este 2023 gracias 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 te bendigo te amo gracias 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 Amén. Amén. Amén.